Mayro, hablemos de este espacio que presentas ahora a Colombia, aquí en la ciudad de Bogotá. Sí, esto es un nuevo triunfo familiar, un nuevo triunfo de vida que tengo y quiero compartirlo con todos ustedes. Nuestro Café 930 Store, hemos unido café, buena comida y buena moda en un solo sitio, aquí en la zona G de Bogotá, para que todos ustedes vengan, lo disfruten. Un café que nosotros mismos lo sembramos, lo cultivamos, lo secamos, lo tostamos y lo entregamos en una taza a cada uno de nuestros invitados. Un restaurante donde puede encontrar uno de los mejores platos con comida colombiana de un chef que estuvo estudiando fuera y que el día de hoy viene a dar una transformación también encontrando platos de vanguardia. Y la moda donde hemos podido encontrar e invitar a diferentes grandes de la moda de Colombia y poder tener una exposición a la venta aquí, en nuestro Café 930, en la ciudad de Bogotá. Don Aido, otra faceta de empresarios también pensando en el futuro, ¿no? Sí, pensamos siempre en el futuro, en el emprendimiento y bueno, más que un emprendimiento ya es una realidad, es algo que ya está en firme y que queremos que siga creciendo también a futuro. Vendemos ya franquicias, tenemos en nuestras fincas de café, tenemos cabañitas donde pueden ir cada fin de semana o pueden ir a vacacionar o pueden ir a hacer encuentros empresariales, absolutamente todo a disposición de todos ustedes en nuestro Café 930. Antes del retiro hay que pensar también en cómo seguir, ¿no? Sí, claro que sí, siempre nos gusta el trabajo, hemos trabajado desde pequeños, así que pensamos en el futuro y bueno, ya pueden conocer nuestro Café 930, cuatro aquí en Bogotá, uno en Chía, próximamente en Medellín y fuera del país, en Panamá y Estados Unidos. Actualmente vendemos café para Europa también y es 930 Café de Nairo Quintana. ¿Nairo, cómo se sintió modelando? Bueno, también modelamos nuestras prendas Nairo, como bien ustedes saben, hemos desarrollado en nuestras tiendas hemos desarrollado prendas deportivas, en este caso de ciclismo también, algunas diseñadas y he sido partícipe en el desarrollo de las diferentes prendas para todos ustedes.